Hola, ¿qué tal amigos de Plantar es Poder? Es un placer saludarles nuevamente el día de hoy. Les quiero invitar para que me acompañen a hacer el trasplante y el mantenimiento de esta bella suculenta. ¿Ustedes conocen cuál es su ID? ¿Conocen cuál es su nombre? Aquí se las voy a mostrar para que vayan revisando si de pronto la tienen en sus jardines o no. Por eso les invito, para que se queden en este video pegaditos y conozcan conmigo cómo se llama y cómo se hace el mantenimiento y la reproducción de la misma. Pues sí, el día de hoy vamos a hacer el trasplante y el mantenimiento de una suculenta que es aparentemente una suculenta muy fácil de cuidar. Y si bien es cierto que sí es fácil de cuidar, es una suculenta que cuando nosotros decimos fácil no quiere decir que la vamos a dejar olvidada de ninguna manera. Lo que pasa es que no tenemos que estar todo el tiempo encima de ella como podría bien ser una planta de interior, que necesitamos cuidarla todas las semanas. No, esta suculenta tiene esas bondades y es que no tenemos que estar encima de ella hostigándola, molestándola para que ella se mantenga tan bonita. No, sino que la tenemos en nuestro invernadero y hacemos el mantenimiento normal. Esporádicamente la vamos regando siempre que su sustrato esté seco. Pues antes de continuar quiero comentarles o decirles el nombre de ella. Ella es un kalanchoi. Es el kalanchoi fechenskoi, que creo que lo dije bien. Bueno, ahí ustedes me van entendiendo y lo más importante es que yo quiero que ustedes la revisen bien en este momento para que revisen sus invernaderos o sus jardines y se den cuenta si la tienen y de pronto no conocían su ID. Pues es ese, un kalanchoi fechenskoi. Resulta que este kalanchoi es originario de por allá de las tierras de Madagascar. Pero con el tiempo fuimos viendo cómo la podemos encontrar en los lugares de Estados Unidos, o sea, como en la parte sur de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que está muy cerca de México, ¿no? Y como tenemos conocimiento, las suculentas más hermosas y muchas, muchas de las suculentas hermosas las encontramos por esas tierras mexicanas. Aquí como estamos viendo, este kalanchoi, que les decía yo que es de un mantenimiento sencillo, pero ese mantenimiento tiene que ser también revisándole constantemente. Pues aquí yo les quería mostrar cómo yo hago mi mantenimiento de este kalanchoi. Aquí en esta maceta donde la estamos observando lleva más de, no, por ahí unos dos años y larguito, ¿sí? Una característica importante de este kalanchoi es que ella crece más altita, hasta aproximadamente los 80 centímetros de altura, vemos cómo crece en sus estados naturales. Cuando hablamos de estados naturales no estamos diciendo que precisamente en Madagascar o al sur de Estados Unidos, no, sino si de pronto nosotros tenemos un jardín y la tenemos sembrada en tierra del jardín, ella va como toda suculenta conquistando espacios y entonces ella se va regando y es ahí donde empieza a crecer de forma, pues hasta donde regularmente se conoce su crecimiento, que es hasta los 80 centímetros de altura. ¿Sí? Las hojitas son unas hojas que en sus puntitas o alrededor de ellas, como característica propia de un kalanchoe, son como con unos dientecitos y esos dientecitos en la exposición solar se ponen un poquito más rosaditos. Afortunadamente esta suculenta que tengo acá como ejemplo, que es mi suculenta, está florecida. Y una característica de esta flor es que es una flor muy bonita porque ella es como acampanada hacia abajo. Aquí la tengo florecida porque, como les he comentado, aquí nosotros no tenemos las estaciones, entonces siempre estamos como en un vaivén de climas, de temperaturas, entonces ellas ya se acostumbran a este clima y por eso es que regularmente las tenemos así florecidas. Voy a empezar a hacerles el trasplante, a tratar de sacarla de acá porque hace muchísimo tiempo está aquí. Y el hecho de tenerla en una maceta hace que nosotros le limitemos un poco el crecimiento, porque pues obviamente ella ya aquí no tiene para dónde más coger. Aquí la voy a tratar de sacar, ¿sí? Mire, está limpiecito. Limpiecito me refiero a que de pronto no tiene pudrición ni nada de eso, porque pues nosotros le hacemos los riegos a esta suculenta cada vez que su sustrato esté seco. Y regularmente lo decimos así, cada vez que el sustrato esté seco le vamos a hacer el riego a las suculentas, pero este calancho especialmente necesita que cada vez que de verdad esté seco, porque él es muy susceptible a su raíz, es muy susceptible a la pudrición por encharcamiento, ¿sí? Y cuando a veces nosotros lo vemos como muy sequito, lo podemos dejar un poquito de días así sequito porque estresarlo lo pone de un color más bonito. A ver aquí, mire. Una de la forma de reproducción de este calancho es que él va, como él va creciendo, él se va como agachando así, se va como agachando y resulta que sus hojitas caen en el sustrato y pasa esto. Empiezan a reproducirse ellos solitos de esta manera, ¿sí? ¿Sus hojitas o sus ramitas? En este caso fueron hojitas. Entonces, ¿qué podemos comprobar con eso o corroborar? Que este calancho a través de su hoja se puede reproducir, se reproduce a través de hoja. Buen dato, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí le voy a ir sacando estos, le voy a ir retirando estos bebecitos, que mírenlos, ya son plantitas independientes, me parece muy bonito esta manera de ya reproducirse. Y le voy a ir limpiando las hojitas. Entonces, resulta que aquí en estos tiempos, acá en Quito especialmente, ha llovido demasiado y tenemos unas plantas donde el agua les cae, agua llovida, que eso es supremamente positivo para las suculentas porque se nutren demasiado, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no podemos dejar que ella siga recibiendo el agua directa de la lluvia porque entonces se nos va a dañar, se va a podrir. Entonces, mire el sustrato, aquí podemos ver que este sustrato todavía conserva mucha vermiculita. ¿Ve? El sustrato de esta suculenta necesita, requiere, ay vea, esta hojita de aquí se partió. Así hacemos reproducción de esta planta, si de pronto no tenemos así hojitas que se cayeron y crecieron como plantas independientes, así hacemos la reproducción. No le quería quitar la flor porque resulta que la flor es un foco de plagas, especialmente la cochinilla esa, pero la algodonosa. Entonces, revisándola está súper limpia. No se la quería quitar, pero pues se cayó solita. Entonces, no hay problema. Ahí la vamos a trasplantar o la vamos a sembrar en alguna macetita para que tengamos más plantitas de estas. Hace mucho tiempo quería hacer el mantenimiento de esta suculenta porque me parece que es muy bonita, me parece que sus colores son bien lindos y cuando ella está expuesta al sol, es que estos días no ha hecho mucho sol, por eso ella se ha tomado, ha tornado sus colores un poquito más verdositos, aunque pues todavía conserva el color rosadito, un verde azulado rosado, que digo yo, de esto. Mire, yo les quería comentar también algo. Esta suculenta tiene una raíz muy gruesa, muy pesada y a mí se me antoja que esta suculenta también se puede convertir como en una especie de arbolito de bonsai, diría yo. Aunque ella tiene una característica en su crecimiento y en su follaje y es que es un follaje desordenado. Así, mire, aquí no podemos verla, aquí está para un lado, para el otro. No es así como, por ejemplo, aquí la garrita de oso, que ella crece, está tan linda, mire, ella crece con su parejita de garritas y va creciendo de forma ordenada, esta no. Esta es así como alocada. Mire, aquí ya listo. Entonces, miren esa raíz tan gruesa. Aquí todo esto que les estoy mostrando y que estoy tocando aquí es de raíz. No se la voy a cortar ni nada porque pues tampoco está tan larga. Esta tierra está súper buena todavía, está muy bonita, muy buena. ¿Qué voy a hacer? Para ayudarle a que se siga conservando así de bonita y es algo bien importante y es el tema de los abonos. No necesita muchos abonos. Solamente cuando le hacemos el cambio de sustrato le podemos poner o le debemos poner el humus de lombriz. No más. Es lo único que ella necesita para mantenerse así de bonita. Entonces, ahora la vamos a poner así tal cual y vamos a hacer unas reproducciones en unas macetitas, pero la vamos a poner en esta maceta que es elaborada en nuestro taller de plantar es poder. Sigo entonces mostrándoles la forma como debemos abonarla y es con este humus de lombriz. Aquí lo acabamos de cosechar de nuestra vermicompostera y aquí se ve cómo está supremamente sanito. Huele delicioso, huele a tierra mojada. Entonces, con la tierra que ya tenía, más sustrato mineral, que son estas piedritas, estas piedritas que son súper porosas. Piedra pomes. Entonces, yo voy a revolver un poquito y voy a sembrarlo con su tierra, con tierra nueva, con más humus de lombriz y es la forma como lo voy a abonar. No necesita más abonos. La verdad que ella no necesita más abonos. De pronto, esporádicamente, si tenemos una vermicompostera y sacamos el humus elixiviado, el humus líquido, entonces le podemos aplicar de a poquito, pero espaciadamente. Entonces, aquí ya, de esta forma, entonces vamos a sembrar. Acá tengo ya unas piedritas base para que no se me tape el hoyito de drenaje. Pongo un poquito de tierra. Lo voy a poner a él ahí y voy a tratar de tocar un poquito de esta raíz aérea para que nazcan nuevas plantas. Esa es la forma como vamos a sembrarlo de la forma, la tierra que él necesita es así, con una buena porción de sustrato mineral. Y así, entonces, le vamos a seguir teniendo los mismos cuidados que hemos tenido con él, que es revisarle bien su sustrato, pero en el tema del riego, para el riego. Ponerle el elixiviado, el humus líquido, esporádicamente y listo, ya no le vamos a hacer nada más a él. Aquí, entonces, la reproducción que voy a poner en otra macetita será así como es. Voy a arrancarle unas dos o tres hojitas más, esquejes más y listo. Los voy a poner en una macetita aparte. No se los voy a poner a él porque él ya tiene suficiente... Aquí esperaré que crezca un poquito más, que se riegue un poquito más y que crezca más. Y así, entonces... A ver si Juan nos muestra bien cómo queda aquí nuestro calancho de panchescoy, trasplantado, habiéndole hecho su mantenimiento. Se le cayó la florecita, pero no importa, aquí viene otra. Revíselo bien, mire si en su jardín de pronto lo tiene. Y si lo tiene, pues hágale este mantenimiento, trasplántelo, póngale un poquito de humus de lombriz y siga disfrutando de esta belleza en su jardín. Les invito para que se suscriban a este canal, si de pronto es que no lo han hecho, para que nos dejen una manito arriba, para que compartan, nos busquen en nuestras redes sociales y cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier sugerencia, estamos súper prestos a escucharla. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en una próxima oportunidad.